Amigas y amigos, me imagino que ustedes estaban en la cloaca de Internet, alias Twitter, donde reside todo el cementerio cromosómico de la Internet, ¿verdad? Porque Twitter es como una especie de cáncer, es una lepra, es un baño público, Twitter. Pero es un karma al mismo tiempo, porque por más que dé ganas de vomitar, por más que Twitter, si fuera humano, ser humano, sería la encarnación de dos chicas y un vasito, es el lugar donde uno se entera de las noticias, donde uno recibe las primicias. Yo hace mucho tiempo no me torturo viendo noticieros locales, no. ¿Por qué? Si los periodistas en el plató están así, leyendo de Twitter directamente. Es un robo, es un afano. Entonces, ese es mi karma. Acudo a Twitter para leer noticias. Y de vez en cuando para eructar un tuit sin mucha preocupación. Como yo siempre digo, mis redes sociales, en serio, están en Instagram y Facebook, en ese orden. El día de ayer, varios medios reputables, reputables entre comillas, porque realmente en el mundo de los videojuegos no hay un medio que tú digas, qué bruto, qué bruto, qué serio. Y ya iría siendo hora de que existiera un medio videojugabilístico que fuera serio y que se tomara en serio el gran mercado de los juegos de video. Pero varios medios reputables hicieron un volcado de información de Grand Theft Auto 6, una serie de primicias. Por ejemplo, la más importante, que la ciudad oficial de Grand Theft Auto 6 va a ser nuevamente Vice City. ¿Ustedes se acuerdan que yo se los dije hace meses? No se queden con mi palabra. Vayan y vean los videos viejos de este mismo canal para que ustedes vean que yo ya estaba hablando de que Grand Theft Auto 6 tenía que ser en Vice City. Es más, yo había propuesto que fuera en el estado de la Florida. Completo. ¿Por qué? Coño, porque la Florida es muy interesante, porque no solamente tiene a Miami, tiene a Orlando. Puedes hacer una parodia de Disney, tienes los Everglades, puedes poner cocodrilos, caimanes, tiene rednecks, tiene a la mafia rusa, tiene a los cárteles colombianos, tiene a los cárteles mexicanos. Tiene políticos de derecha, tiene políticos de izquierda. Es el lugar perfecto para una gran parodia americana. Ok, y por supuesto, bueno, debe ser que, perdónenme, una autofelación pequeña, una pequeña. Grandes mentes piensan igual, porque el equipo de Rockstar dijo, bueno, hágase en Vice City. Sin embargo, todavía no hay nada confirmado, porque hasta que no salga el tweet o una cuenta verificada de Rockstar diciendo va a ser en Vice City o va a estar Vice City en este juego, no podemos dar nada por sentado. Entonces, la primera gran información fue esa. ¿Qué nos trajo esa primera gran información? Bueno, el gusto de saber que vamos a poder ver Vice City nuevamente en 4K remasterizada. Eso va a ser una delicia. Nada más imagínense, nada más imagínense esos atardeceres en el juego, esos vehículos. O sea, ya nada más por la exploración vale el precio. Ok. La segunda información más importante es que decía que la protagonista iba a ser una mujer latina. Y ahí fue cuando todo explotó, cuando el cerro de mierda se hizo nuclear. Ok. Gente a favor, gente en contra. Lo cual a mí me impresiona la gente que está en contra, porque Grand Theft Auto VI siempre tuvo a personajes diversos. Tuvo un latino de protagonista, tuvo a un homosexual de coprotagonista, abiertamente homosexual, la balada de Tony el Gay. Ha tenido a un asiático de protagonista. Ha tenido a un eslavo de protagonista. Ha tenido a un protagonista negro. Y a mí me da mucha risa de la gente que se queja de que haya una mujer siendo protagonista, dado que luego se van al Grand Theft Auto Online y ellos mismos hicieron un personaje que es mujer. Sin embargo, gente, no se emocionen o no se entristezcan porque todavía no hay nada confirmado. Por ejemplo, a mí me parece que tal vez, quizá puede ser que esta latina no sea la protagonista del juego, sino que hagan como en Grand Theft Auto V, que ella comparta el papel protagónico, el papel estelar, con otros personajes. Por ejemplo, andaban diciendo por ahí que iban a ser dos protagonistas estilo Bonnie y Clyde. Una mujer latina y un hombre blanco. Lo cual me parecería hermosísimo. Hermosísimo y que no es políticamente correcto de una manera burda, sin gusto. ¿Me entienden? Burda y sin gusto, que ese es el problema. Cuando son burdos y sin gusto, como Disney, como Netflix. Y esa es la fe que yo le tengo a Rockstar. Si hacen a un hombre blanco y a una mujer latina, y los dos están juntos en un juju estilo Bonnie y Clyde, a mí me parecería bellísimo. Bellísimo. Me parecería incluso idílico. ¿Capaz hay tres protagonistas? ¿Quién sabe? Hasta que Rockstar no confirme nada, no lo sabemos. Ahora bien, hubo un tipo, un periodista, que es un hombre muy desacreditado, muy detestado, que estaba hablando de que Rockstar ahora adoptó una serie de políticas para ser más sensibles culturalmente. Y hay personas que equipararon eso con que el juego se iba a hacer una basura progre. Se iba a convertir en una basura progre. Yo, la verdad, no creo que ese sea el caso. Y es impresionante la cantidad de gente que se está quejando, preocupada, incluso personas con cuentas verificadas, gamers de toda la vida, periodistas del mundo videojuego holístico, que les preocupa mucho que Grand Theft Auto 6 se haga progre. Debe ser que son personas inteligentes porque saben perfectamente, a diferencia del pelotudo este, te lo resuelvo a Sino Marx, que cuando algo se hace progre, de manera forzada, que cuando tú metes este tipo de inclusión social forzada a la fuerza, a las patadas, a los palazos, el arte sufre. El arte sufre. Esto es algo que todo el mundo lo sabe. Por algo, no está mal. No está en lo absolutamente mal. Que haya exclusión. Pero que, por favor, no sea forzada. Que se haga bien. Cuando se hace bien, todo está, todo es maravilloso. Por ejemplo, ¿cuál es un personaje femenino que fue hecho fuerte de manera forzada, pero de carácter fuerte de manera forzada? La Capitana Marvel. Y eso produjo que todo el mundo se quejara. ¿Cuál es un personaje fuerte, orgánico, bien hecho, bien construido? Coño pana, Sarah Connor. La Teniente Ripley. ¿Quién se quejó? Nadie. Y en una época bastante remota, donde todo esto no era ni siquiera una predicción a futuro. El secreto es saberlo hacer. ¿Quieren un ejemplo más moderno que la Teniente Ripley o que Sarah Connor? Bueno, simple. La protagonista de... ¿Cómo se llama? Samu Haran. Es un ejemplo de un personaje de videojuegos fuerte. ¿Cómo se llama la serie de... Arcani? Gracias, gente. Perdonen, perdonen. Les pido mil disculpas porque ese es el viejito alemán que me tiene loco alzheimer. Ok. Arcani. ¿Ustedes quieren un ejemplo de lo que es un personaje protagónico principal femenino fuerte? Arcani. ¿Ustedes quieren otro ejemplo de un personaje femenino que es maravilloso, que fue tan maravillosamente construido, que incluso le quitó el papel protagónico a un personaje que es sagrado, que es un ícono? Mad Max. Furia en la carretera. Furiosa. Estamos de acuerdo en que le quitó protagonismo a nada menos que Mad Max. Y a nadie le importó. ¿Y por qué no le importó a nadie? Por la misma razón. Lo que pasa es que uno se cansa de explicarlo, pero cuando tú te vas a Twitter y hay gente con ganas de joder y con ganas de criticar por el mero hecho de criticar, como me pasó en el video, que hice sobre ese bodrio de mierda con estas dos putas asquerosas que son personajes más malos, más mal construidos que la mierda, y se enojaron conmigo un puñado de imbéciles sin padre que se pueden ir metiendo la suscripción o el follow bien por el culo porque la verdad es que me resulta gente vomitiva, herramientas de opresión en dos patas, gente asquerosa, estúpida de mierda, que ojalá se mueran. Lo que les molestó fue el tono en el que lo dije. Bueno, váyanse a la concha de su madre. Debe ser que no tienen papá y la verdad es que lo que yo menos quiero en el mundo es ser papá de toda esa manga de gente insufrible, llorona, grotesca, de mierda asquerosa. Por el contrario, celebro a toda esa gente bella trans, celebro a toda esa gente bella gay, celebro a toda esa gente bella lesbiana que me dio a su apoyo que fueron muchísimos, muchísimos. Ustedes lo pueden ver en los comentarios del video. ¿Ven? El problema, el problema, vuelvo y repito, como estaba diciendo un célebro homosexual español hace poco, digo célebro homosexual español porque no me acuerdo el nombre, maldita fea. La bandera multicolor ha sido convertida en un trapo de papel higiénico porque es la bandera del lobby, no la bandera que defiende el derecho sacrosanto, incluso mi propio derecho sacrosanto, de amar a quien yo quiero amar. Solo que, realmente, si no me oyen hablando de esto a menudo, hay muchas personas que ya sabían que yo era pansexual, pero yo no hablo de esto porque la sexualidad no es el centro de mi puta vida. O sea, mi nombre es Ángel David Revilla, soy veros, mi sexualidad es una parte de mí, no está en el centro. Qué asco, qué morboso, qué pútrido, si así fuera. Qué desagradable. Entonces, ¿cómo se extrapola todo esto en Rockstar y por qué yo les tengo tanta fe? Porque lo van a saber hacer. Porque tú puedes poner cuantos personajes variados tú quieras. Es más, YNCA, na, 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 por mí que pongan a un indio, a un policía gay, gay en cuero, encuerado y en cuero, lo poco que tiene en cuero. Un indio, un gay, el otro, el otro y el otro y pónganlos de protagonista en Grand Theft Auto, pero por el amor de Dios, háganlo bien, háganlo sin hacer pandering, háganlo sin poner las fotitos en Twitter diciendo, miren qué cool somos, por favor, cómprenlo porque los queremos. No, no hagan lobby en estos temas. Vendan porque el juego es bueno. Vendan porque tienen un gran mensaje que dar. En Grand Theft Auto 4, el protagonista era un eslavo, Niko Belich, un tipo que venía de Rusia o de uno de los países satélites después de demoronada la Unión Soviética. Tenía una historia muy bella que contaba. Un drama, una cosa, ustedes se acuerdan del tráiler y les quedó genial. En la balada de Tony El Gay, el protagonista era un latino, pero Rockstar en ningún momento, en ningún momento dijo, cómprenlo, miren qué cool somos, pusimos a un protagonista latino. No, pusieron un latino porque tenían la historia de un latino para contar y te mostraban el drama, en parte el drama, de los latinos en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de la mamá del protagonista de la balada de El Gay, Tony? se acuerdan de la mamá y no eran personajes perfectos porque eso es en lo que cae Disney, Netflix, que los personajes inclusivos que ponen, qué palabra de mierda, pero los personajes inclusivos que ponen son perfectos o están muy cerca de ser perfectos. Grand Theft Auto no hace eso. Tony El Gay no era perfecto. El tipo era un muy buen hombre, era un gran tipo, pero no era perfecto, no era perfecto. El protagonista tampoco era perfecto, es un tipazo porque no era un psicópata como Trevor, para nada, para nada, pero era un tipazo y te lo sabían demostrar de una manera mejor, más orgánica, mejor construida que, ¡ay, soy latino! ¿Me entienden? Eso es lo que molesta, no molesta el personaje latino y en todo caso no molestaría una mujer latina y lesbiana y yo espero, yo espero de corazón que esa mujer latina no sea Lara Croft la quiero gorda, culona y jodida como una latina hembra con sus ovarios bien colocados, sus pónadas bien puestas, más atrincherada y cuatriboleada que Mamut con pistolas, cuanto pueda ser, espero que no sea una supermodelo tetona, espero, o por lo menos que sea normal, bueno, obviamente cada protagonista de Grand Theft Auto tiene que ser capaz de hacer cosas excepcionales, ¿no? Pero bueno, o sea, la quiero normal, la quiero normal a ella y yo estoy completamente, y yo tengo fe, le tengo una fe enorme porque es Rockstar, porque ellos tienen un legado muy importante que cuidar, porque si bien Dan Housel ya no es parte de la casa, yo estoy completamente seguro de que van a cuidar el legado, por lo tanto, yo predigo que Grand Theft Auto 6 va a ser así, va a tener a personajes inclusivos, sí, de acuerdo, pero sin que se sienta que es inclusivo, va a ser como una historia ficticia con personajes que pasa y resulta son distintos, a los que usualmente uno está acostumbrado, cosa que ya eso último es un mito, o por lo menos en Grand Theft Auto, yo creo que Grand Theft Auto 6 se va a burlar de los demócratas, porque mira que hay mucho para burlarse de los demócratas, ustedes no se acuerdan un, el San Andreas que se burlaron de Hillary Clinton, parece que a todo el mundo se le olvidó, se acuerdan de la estatua de la libertad que le pusieron la cara de Hillary Clinton, no se acuerdan se acuerdan de eso, acuérdense, entonces yo lo que predigo es lo siguiente, como todo producto de bien, Grand Theft Auto 6 no va a ser una basura walker, simplemente va a tirar palos a todos lados, que es lo que yo quiero ver, quiero que le metan palazos hasta por el culo a los conservas, sobre todo a lo que se ha convertido el partido republicano hoy día en los Estados Unidos, porque eso, hay mucha gente que con todo este mame de la lloradera, del trapo sucio, del colectivo de mierda, LGTBI, Disney+, se les olvidó que yo soy anti-Trump, se les olvidó que siempre apoyé el matrimonio homosexual, se les olvidó que yo incluso llegué a tener una pareja trans, se les olvidaron muchas cosas porque eso es lo que son gente de mierda, que tira a morder como un perro con rabia y que, por lo menos de cara a mí, se ganaron a un enemigo, sépanlo, sépanlo, ¿no? Pero toda esa gente linda, individualista, que, que vive su condición sexual sin hacer un curro de eso y sin que su vida gire en torno a eso, que son normales, una persona homosexual normal, una persona trans normal, qué mejor normalización que eso, una persona lesbiana normal, que yo sé que entienden bien el mensaje, creo que van a poder ser incluidos en este Grand Theft Auto 6 y que la estabilidad y la armonía va a estar con que le van a tirar palazos a todos los bandos y así es como tiene que ser, así es como fue Grand Theft Auto 5 también o se les olvidó. Señores, una pregunta, ¿quién fue el villano de Grand Theft Auto 5? ¿Quién fue? Porque hay muchas personas que se creen doctores honoris causa de Grand Theft Auto. La verdad yo no lo creo. ¿Quién fue el villano de Grand Theft Auto 5? Ustedes se acuerdan cuando yo defendí a The Last of Us 2 que lo vilipendieron hasta el colmo. Otra cosa que se les olvidó. Esto es lo mismo. ¿Se les olvidó quién fue el malo de Grand Theft Auto 5? El malo de Grand Theft Auto 5 era un tipo que era demócrata más no poder, liberal a más no poder, como si hubiera sido salido, como si lo hubieran sacado a esa basura del conciliábulo más sectario del partido demócrata de los Estados Unidos. se les olvidó. No digan que Grand Theft Auto es Woke porque realmente no lo es. Y ojo, el villano de Grand Theft Auto 6 puede llegar a ser un político conservador como puede llegar a ser un latino. Hay drogas como que un latino, por supuesto. ¿Y a quién coño tú crees que van a poner del jefe del cártel? A un griego, a un chino. No, huevo, tiene que ser un latino. Dado que sea el cártel colombiano o el cártel mexicano, el villano de Grand Theft Auto 6. Pero el jefe va a ser un latino o una latina. O que se creen que qué. O bueno, puede ser un político. O puede ser que no tenga un villano principal sino varios villanos principales. Nuevamente, como Grand Theft Auto 5, aunque el villano del que yo hablé antes era, me parece, a mí el más principal de todos. Si el villano de Grand Theft Auto 6 es venezolano, me fascinaría. Se los digo que me fascinaría. Pero bueno, que podría ser un venezolano, un general venezolano. ¿Por qué no? Si ya hay generales venezolanos que controlan el cártel más grande, pero más grande del Pacífico. ¿Qué me están hablando? Entonces, gente, es así. No digan que Grand Theft Auto 6 se hizo walkie porque sería un poquito injusto. Porque realmente no estaría del todo bien. Porque eso es desconocer en buena medida la historia de Grand Theft Auto. Un juego que nunca fue ni conserva ni progre. Era un juego de bien, viejo. Siempre fue una franquicia de bien. siempre tuvo personajes inclusivos y siempre, siempre satirizó a todos y a todo. Nadie se salvaba y eso es lo que hacía bien y yo creo que eso se va a seguir conservando en Grand Theft Auto 6. así que quédense tranquilos. Quédense tranquilos y tranquilas también porque también hay chicas gamers. Aquí hay que esperar y ver. No confíen en los medios que están tirando todo el humo que pueden porque saben que Grand Theft Auto vende, que la sola noticia vende. hasta que no sepamos nada de la casa creadora no demos nada por hecho pero sobre todo tengámosle fe porque no nos han decepcionado. Bueno, nos han decepcionado tratando de vender Grand Theft Auto 5 tres veces, ¿no? Ok, pero a nivel argumentativo todavía no nos han decepcionado, gente. Vamos a darles el beneficio de la duda porque sería muy, muy, muy sorete de nuestra parte no hacerlo sobre todo porque el historial de ellos, el currículum de ellos nos alienta a tener esperanza. Por lo menos eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo. Yo me acuerdo hace muchos, 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 muchos años, muchos años que la gente se quejaba, me acuerdo en Game Facts, la gente se quejaba de que el protagonista de Grand Theft Auto San Andreas iba a ser negro y mira que yo le llegué a leer comentarios de mierda, comentarios de mierda, Rockstar no les hizo caso, sacó el juego el mejor Grand Theft Auto, hay gente que sigue diciendo que es el mejor Grand Theft Auto y yo no tengo nada que refutar realmente y fue un tremendo juego, ¿acaso era Woke Grand Theft Auto San Andreas? No, no, era un juego con mucho sentido del humor que hacía sátira, gente, miren, acuérdense de una cosa, Grand Theft Auto en el fondo, muy en el fondo, fue, es, y en el mejorcísimo de los casos será una gran, gran sátira a la sociedad americana, es así, es así, es así, es así, es así, es así, yo tengo mis esperanzas muy, muy altos, trato de que mi hype no sea muy alto, pero mis esperanzas están puestas en ese juego, yo sé que va a ser un tremendo, 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 tremendo juego, yo creo en Rockstar, la verdad, y les pido a las personas que hagan lo mismo, acuérdense un poco de la historia, acuérdense que los personajes diferentes siempre, siempre estuvieron presentes y bajo el foco en juegos de Grand Theft, desde un hombre ruso o un hombre eslavo, mejor dicho, de raza eslava, hasta un latino, desde un homosexual hasta una villana principal latina en Grand Theft Auto 3, Catalina, ¿se acuerdan de Catalina? Era para cagarse de risa, Catalina, yo adoraba a Catalina, Catalina, o sea, una de las mejores malas de Grand Theft Auto, qué hija de puta que era, qué hija de puta que era Catalina, Dios mío, y bueno, nada, espero lo mismo de, espero lo mismo de Grand Theft Auto 6, espero lo mismo y yo no me quiero quedar sin tener el placer de decir esto, yo espero que el próximo Grand Theft Auto, vete para saber cuándo irá a salir, yo quiero que Grand Theft Auto 7 sería demasiado épico, pero yo quiero que el protagonista de Grand Theft Auto 7 sea el niño de bullying, eso sería, mira, si no quieren hacer bullying 2, no importa, pero que el protagonista de Grand Theft Auto 7, por favor, sea el muchacho de bullying ya adulto, ¿tengo buenas ideas o no tengo buenas ideas, gente? Eso llega a pasar y yo creo que internet se cae, pero se cae como un castillo de naipes, se cae y sería maravilloso, espero no haber sonado como fanboy de Grand Theft Auto, todo lo que dije lo digo desde el corazón, ustedes me conocen, ustedes saben que yo no, a ver, a mí nadie me puede llamar progre, a mí nadie me puede llamar conserva, solamente el molicaje salvaje, mugriento, repulso, basurífero, cloacal, inmundo, con olor a sobaco de Twitter, es el único medio en que puede llegar y decir droges negro y criticarme por ello o droges amarillo o verde y criticarme por ello en completa ignorancia de la verdad, pero el resto de las personas que tienen a bien juzgar viendo un poco primero, juzgando un poco primero saben que yo, a mí no me pueden considerar progre, a mí no me pueden considerar conserva tampoco, habría que darte una buena patada por el culo, de hecho soy, visto y considerando, dado que estoy a favor de tantas cosas, soy mucho más progre que conserva, soy libertario minarquista, a decir verdad, siempre he dicho en el fondo que es un libertario, un libertario es una persona que en lo económico tiene ideas algo conservadoras y en todo lo demás es un progre, tenganle fe a Rockstar, se lo merecen, pero es que ya no está el mismo staff, no gente, ellos quieren cuidar el legado, ellos quieren cuidar el legado, de verdad, y no tienen que hacer lobby ni pandering ni tienen que hacer política, no, ellos no son Disney y ellos no son Netflix, acuérdense que mucho de lo que ocurre en Disney y en Netflix está ocurriendo porque se ha metido mucho la política, porque la política todo lo mancha, todo lo arruina, que eso es lo que no saben los influencers idiotas zurdos o no lo quieren admitir, va, no todos, pero sí muchos porque hay algunos que sí son dignos de respeto, pero mientras que la política no se meta en Rockstar, mientras que ni el partido republicano, ni muy en especial el partido demócrata lleguen haciéndose a la puerta de Rockstar, todo va a estar bien, el arte no va a sufrir, por el contrario, arte y política no va, ¿por qué hay que explicarle esto a los mogólicos? Porque la política tiene demasiados intereses como para que el arte termine y esto no es una cuestión donde vamos a sentarnos a debatirlo, esto es así y fue así siempre. De hecho, el gran éxito americano, el gran éxito hollywoodense en muy buena medida sirvió para eso y Hollywood sufrió mucho cuando hubo un hijo de puta que se llama McCarty, obviamente ese es otro tipo que los influencers zurdos no conocen porque no saben una mierda de historia porque tienen sopa de pescado cagada mugrienta en lugar de materia gris pero hubo un tipo que se llamó McCarty en Estados Unidos y gracias a él se dio una época muy oscura que fue el McCartismo que era que estaban persiguiendo comunistas y el FBI se metía lo más posible metía las garras en Hollywood porque sabían que estaba lleno de progres y de zurdos y mucha gente sufrió y yo creo que eso se está reeditando hoy aunque en menor medida todavía el orden de los factores no altera el producto chamaco los extremos son como un palito lleno de mierda por donde tú los agarras te vas a manchar y nunca confíes en alguien que te quiera decir lo contrario porque además es una persona que trae malas intenciones tengan un poco de criterio antes de criticar a Rockstar y vamos a esperar a que sean ellos y solo ellos quienes nos den las noticias oficiales los rumores son divertidísimos lo sé entretienen mucho pero vamos a darles el beneficio de la duda porque por su historia porque hay gente que olvida demasiado rápido por su historia lo merecen bueno eso era todo es lo que yo quería decir